Perfil de Gustavo Álvarez García Sábal, es un escritor colombiano, nacido en Tuluá, el 31 de octubre de 1945, impecable novelista, aguerreo columnista diario, mítico profesor universitario que consiguió la consagración en Colombia, con su icónica novela, Cóndores no entierran todos los días, donde retrata, como nadie lo consiguió, ni antes ni después, la permanente y dolorosa, doloroso tema de violencia que ha azotado a su país. En sus primeros años hizo carrera en España y se ganó una serie de premios. En 1968 el premio Ramón Lul de Cuento, en 1969 el premio Ciudad de Badalona de Cuento, en 1970 el premio de Cuento Unión Artesanal de San Sebastián, en 1971 fue finalista del premio Nadal con D'Aveiva, En 1971 también ganó el premio Manacor con Cóndores no entierran todos los días, ambas novelas. En 1972 ganó el premio Ciudades a la Banca de novela corta con La Boba y el Buda. La adaptación cinematográfica de su novela Cóndores se estrenó hace 38 años y desde entonces se pasa constantemente en la televisión colombiana y latinoamericana. Ahora, remasterizada en 4K, se ofrece al crecido núcleo de espectadores de Prime TV y de Amazon como una obra clásica del cine sudamericano. Álvarez García Sábal, graduado en Letras en la Universidad del Valle en 1970, a más de desempeñar cátedras en la Universidad de Nariño en Pasto, en la Universidad del Valle en Cali y en la Universidad de San Buenaventura de la misma ciudad, en su polifacética y larga existencia ha obtenido, entre otras distinciones, las siguientes. Beca Guggenheim, 1984-85. Doctorado Honoris Causa en Literatura, Universidad del Valle, Cali, diciembre del 2010. Doctorado Honoris Causa como abogado en la UCEBA, Universidad Central del Valle, Tuluá, el 11 de noviembre del 2021. Doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, el 25 de agosto del 2022. Ha sido traducido al inglés, alemán, italiano, chino, y han escrito dos biografías, la de Roberto Vélez Correa, decano de la Universidad de Caldas en Manizales, titulada Gardia Sábal, y la del profesor Jonathan Titlen, emérito de Cornell University, intitulada El Verbo y el Mando. Su nota crítica literaria semanal, publicada en distintos medios a lo largo de más de 50 años, la sigue escribiendo y publicando con devoción y entusiasmo. Ahora como podcast, logrando consagrar a muchos nuevos escritores, y desmontando falsos mitos literarios que han pretendido construirse, por la residumbre de sus opiniones han sido marginados de eventos, festivales literarios. Con solo revisar los títulos que ha publicado, y el éxito que ha tenido con muchos de ellos, se aumenta su valor como figura cimera de la literatura, de un país que lo respeta y sigue leyendo con el mismo frenesí de hace 52 años, su novela Cóndores no entierran todos los días, porque nadie pintó mejor lo que pasó, y se sigue repitiendo en Colombia. Estas son las obras de Gustavo Álvarez García Sábal. Novelas Cóndores no entierran todos los días, Barcelona, 1971 La Tara del Papa, Buenos Aires, 1971 Dabeiba, Barcelona, 1972 La Boba y el Buda, Barcelona, Bogotá, 1973 El Bazar de los Idiotas, Bogotá, 1974 El Titiritero, Bogotá, 1977 Los Míos, Bogotá, 1981 Pepe Botellas, Bogotá, 1984 El Divino, Bogotá, 1985 El Último Gamonal, Bogotá, 1987 Los Sordos ya no hablan, Bogotá, 1991 Comandante Paraíso, Bogotá, 2002 La Resurrección de los Malditos, Bogotá, 2008 El Resucitado, Bogotá, 2016 La Misa ha terminado, Medellín, 2014 Madrid, 2022 Los Libros de Cuentos Publicados por Álvarez García Sábal Cuentos del Parque Boyacá, Bogotá, 1979 Las Cicatrices de Don Antonio, Bogotá, 1997 Las Mujeres de la Muerte, Bogotá, 2003 La Soledad también se hereda, Bogotá, 2015 Ha publicado libros de ensayo El Manual de Crítica Literaria, en Bogotá, 1984 Perorata, en Cali, en 1997 La Imaginación al Poder, en Cali, en 1999 La Novela Colombiana, entre la Verdad y la Mentira Bogotá, 2000 Se llamaba El País Vallecaucano, Cali, 2001 Prisionero de la Esperanza, Tuluá, 2002 La Otra Historia de Tuluá, Tuluá, 2007 Ha escrito numerosas crónicas y artículos periodísticos que los ha resumido en centros libros Un Anarquista de Derecha, en el 2019 Las Guerras de Tuluá, en el 2020, en Medellín Las Crónicas de García Sábal, en Cali, en el 2022 Sobre su obra, se han hecho dos documentales Uno sobre 50 años de Cóndores realizado por Miguel Ernesto Yusti y Telepacífico Y otro sobre Álvarez García Sábal su vida y su obra por los mismos autores Miguel Ernesto Yusti y Telepacífico Se han escrito sobre él dos biografías García Sábal, de Roberto Vélez Correa en Plaza Ijanés y La Palabra y el Verbo, de Jonathan Titler en La Useva de Tuluá Se han realizado adaptaciones cinematográficas para sus novelas Cóndores no entierran todos los días dirigida por Francisco Norden en 1985 El Bazar de los Idiotas, en Caracol Televisión dirigida por Marta Bocio de Martínez El Divino, en Caracol Televisión dirigida por Kepa Amuchastig ¡Gracias! Gracias.